Familia, Canito Táctico acaba de llegar y en el día de hoy vamos a tratar sobre un tema que muchísimos de la comunidad me habéis preguntado en esta última semanita Tanto los últimos vídeos que he ido subiendo en el canal como en mis redes sociales Que por cierto, si no me seguís en las redes sociales, en la descripción de este vídeo tenéis todas mis redes sociales Seguidme y la pregunta es, Canito, ¿se espera un Warzone móvil? ¿se espera un Call of Duty móvil 2? ¿Qué va a pasar? ¿va a llegar? ¿no va a llegar? Y es que se están especulando un montón de cosas En este vídeo he recopilado un montón de información y os la voy a presentar Y sobre todo la voy a detallar para que lo entienda esta preciosa comunidad Aparte también os voy a enseñar un nuevo mecanismo de Monew que se espera en un futuro en Call of Duty móvil Y el supuesto gula que he encontrado dentro del Battle Royale Que es uno nuevo, ya lleva un montón de tiempo y también voy a compartir un montón de nueva información Así que vamos a divertirnos y vamos a hacer que esta mierda... ¡Reloz de nuevo! Pues si familia, ya llevamos varios meses con la misma situación Especulaciones, rumores, se espera un nuevo Call of Duty ¿Va a llegar? ¿no va a llegar? Y es que actualmente Call of Duty móvil no está en sus mejores momentos Lo sabemos toda la comunidad Ya tanto sea por optimización Como porque todo es muy monótono Porque las ranques cada vez son peores, las temporadas son peores, el contenido es una caca Bla, 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 a mi no me ha funcionado el dispositivo, he tenido que dejar de jugarlo ¡Todo esto lo sabemos ya! La comunidad tiene esperanza de que llegue un nuevo Call of Duty móvil Para que vengan aire fresco, para que vuelvan a engancharse a un juego con la misma manera que se enganchó a este Como si fuera una segunda party Hay muchísimas esperanzas por la comunidad Y esto se lleva hablando ya durante varios meses Que Gaptivision está buscando claramente nuevos trabajadores para desarrollar, para procesar Luego Iper subió un vídeo diciendo que se espera un nuevo Call of Duty móvil 2 Y ayer de repente pasó esto en la red social de Twitter Que saltaron las malditas alarmas, echaron fuego Y os lo voy a explicar y os lo voy a detallar a continuación Una persona bastante importante y privilegiada subió esta imagen que estáis viendo en Twitter Que la imagen ponía lo siguiente La introducción del juego Warzone móvil está prevista para 2022 Y lo publicó Saltaron las alarmas, ya lo digo La comunidad lo que tiene es la esperanza de que salga un nuevo Call of Duty Que venga con cositas fresquitas Porque el que está actualmente no funciona del todo correcto Atentos, los detalles del juego salieron recientemente a Playtest Cloud Para comenzar a probar el juego según los detalles publicados por fuentes informadas En teoría subieron el nuevo Call of Duty móvil Warzone En una aplicación que os lo voy a enseñar a continuación Y sobre todo que os voy a dar toda la información Esta sería la aplicación ¿Qué es esta aplicación, Canito? ¿Qué me puede decir como información de esta aplicación? Pues muy sencillo, familia Esto es una aplicación como si fuera el Play Store En la cual más que nada suben juegos, betas y alfas de nuevos juegos Una vez que estén procesadas y desarrolladas Para que varios usuarios puedan testear la prueba Y para que vea que vaya todo perfectamente Antes de lanzar la alfa Antes de lanzar la beta Más que nada viene siendo una aplicación Que es una nube En la cual suben distintos juegos Ya sea para móviles o para otras cositas Las cuales luego tú las puedes descargar Y testearla si funcionan o no funcionan Aquí os voy a enseñar la imagen Porque en esa aplicación en el día de ayer, chavales Como dijeron en ese pequeño tweak Que os he enseñado al principio del vídeo Es que claramente habían añadido Call of Duty Warzone Móvil Y lo comentaban y lo publicaron por las redes sociales Y es que al poco tiempo lo eliminaron De la base de esa aplicación ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a llegar con esto? Como podemos ver el tuit que pusieron ellos fue el siguiente El juego ha sido eliminado de la base de datos del Playtest Club Esto no es más que un error No sabemos sobre su incorporación Así como suben las próximas pruebas beta Nosotros como ustedes los jugadores estamos esperando Nuevo juego de la serie de Call of Duty Pero no hay información sobre ello en este momento ¿Qué pensáis vosotros? Se están creando muchas dudas Aparte os lo voy a enseñar Que la misma casa oficial de esta aplicación Puso ese tuit dando toda esa información Mi pregunta es ¿Por qué cojones subieron El texto del nuevo Call of Duty Móvil Warzone A esa aplicación Si al fin y al cabo era mentira ¿Por qué coño lo subieron? Ya sabemos que muchos de la comunidad Tenemos la esperanza de que llegara Y en meses anteriores Está confirmando muchas cosas De que Activision está buscando nuevos trabajadores Que aparte los van a desarrollar con un nuevo motor Y esto es lo que se sabe de momento Se dice que va a llegar un nuevo Call of Duty También lo confirmó Yfe Yo creo personalmente Ante la duda Que sí que va a llegar en un futuro Ese nuevo Call of Duty Móvil Que llegará con tres nuevos modos de juego Aparte llegará con nuevas funciones Nuevo contenido avanzado Y también se implementará el Battle Royale Como si fuera un Warzone Eso es lo que se sabe de momento No hay nada más que se sepa ¿Vale? Esto es lo que se dice Lo que se está rumoreando Lo que pasa es que no quieren dar pistas Ni tampoco quieren dar detalles También está creando muchísimas confusiones En la comunidad Porque si fuera a llegar un nuevo Call of Duty Móvil Aparte se implementaran todo lo del Warzone Muchos dispositivos No podrían jugar ese juego Aparte ¿Qué pasa? Si llega el nuevo Call of Duty Móvil 2 O el Warzone Móvil Toda la gente que tiene las cositas O que tiene todo ese progreso Dentro del Call of Duty Actualmente el que hay Perdería todo ese progreso ¿Qué va a pasar con esto? Pues no se sabe de momento Tampoco hay fecha Más que nada son especulaciones Son rumores Yo creo que Call of Duty Móvil Si que va a llegar en un futuro Pero no se sabe Cuando ¿Vale? De momento no se sabe Cuando Aquí voy a enseñar el nuevo mecanismo Que se espera para las siguientes temporadas En Call of Duty Móvil No se os habéis fijado Pero ahora actualmente Cuando entramos a elegir el personaje El personaje Quiero decir Dentro del juego Se abre un nuevo menú Pues lo mismo va a pasar Con las armas Lo mismo va a pasar Con las ventajas Con los vehículos del Battle Royale Con las clases del Battle Royale Y es que van a implementar ese menú De momento solo está en la versión china Pero se dice Que para la siguiente temporada O la próxima que vaya a llegar Van a implementar ese menú Para todas las cositas De Call of Duty Vamos a por otra imagen Porque ahora si chavales Ya está confirmado Os lo comentaba en vídeos anteriores Que cuando supiera Cuando iba a llegar Alcatraz Os lo iba a comentar a la comunidad Pues ya tenemos fecha oficial Y es que va a llegar Este viernes aquí en España Este próximo viernes aquí en España Y en Latam Llegaría el jueves Ahora ya si está confirmado Al 100% Si no Ya lo veréis ¿Vale? Hay que esperar un poquito Y sobre todo Llegará Otra cosita que os quería mostrar Esta imagen que estáis viendo aquí en pantalla Ayer monté un nuevo vídeo aquí en el canal Y os di un montón de información Referente a la nueva temporada 11 Se está especulando familia Que aún todavía no está confirmado Pero más que nada Os lo comento Que este personaje Podría ser uno de los próximos Que también implementaran Dentro de ese pase de batalla nuevo Para la temporada 11 Ayer os enseñé dos personajes Que era la Lobita Y luego el otro personaje Que era el Swap Y aquí tendríamos El tercer personaje De ese pase de batalla Pero de momento No está confirmado Se están rumoreando Después de haber algún que otro archivo Se ha podido ver Ese personaje Vamos a por otra imagen Y vamos a hablar del Gulag Sé que muchos amigos míos Creadores de contenido Han subido un vídeo En el cual han encontrado En el Battle Royale El típico Gulag ¿Qué es el Gulag? Canito El Gulag Viene extraído del Guartón Y es cuando tú estás jugando En Battle Royale En cualquier partida Battle Royale Ahora mismo Como la que estáis viendo De fondo Si te matan En vez de eliminarte De la partida Por completo Te da una segunda oportunidad Entonces te meten En un mapa chiquitito En el cual juegas Un uno contra uno Si tú ganas Ese uno contra uno Volverás a revivir Dentro del mapa Del Battle Royale Esto se lleva viendo Hace muchísimo tiempo Esta imagen Que os he enseñado Aquí en pantalla Viene extraída Dentro de los archivos De Call of Duty Mobile Y hace referencia A ese Gulag Pero no estamos hablando Al Gulag Que está dentro De los archivos del juego Como el mapa De multijugador Porque sé que Esto está confundiendo Mucho a la gente Y hay un mapa De multijugador Que se llama Gulag Sino que estamos hablando De este mapa Y este mapa Se pudo ver Hace muchísimo tiempo Dentro de las betas De la versión china Como estáis viendo En pantalla Y es un mapa Para implementarlo Dentro del Battle Royale Como lo estáis viendo En pantallita Hace muchísimo tiempo Que se ve este tipo De cositas Y hace varios días Y hace varios meses Alguien subió Un vídeo En Facebook Que por cierto A mi me etiquetaron Para que lo viera y tal igual Lo que pasa que no quería Entrar en detalles En lo cual va volando Por el mapa Del Battle Royale Se va moviendo por el mapa Y de repente llega A una cajita Que está escondida En la profundidad De los procesos Y los desarrollos Del Battle Royale Y dentro de esa cajita Se puede ver El dicho O bueno El mismo Gulag ¿Vale? Como la segunda oportunidad Para volver a revivir Dentro del Battle Royale Esto va a llegar Esto va a llegar en un futuro Ya lo digo Esto se ve desde las betas De la versión china Lleva un montón De tiempo allí Y ojalá Que también en un futuro Lo puedan implementar No quiero decir Que va a llegar En la temporada siguiente O en la próxima temporada O en otra temporada De momento No se sabe Pero que sí Que está dentro del juego Y que ya está Desarrollado y procesado Se puede ver aquí En pantallita Como lo estáis viendo A mí me encantaría Que llegara a Gulag Le daría un poquito Algo de más De frescura Al Battle Royale Pues nada chavales Esto es todo por hoy Toda la información ¿Llegará un nuevo Carlos 2 de Mobile 2? Pues ya lo veremos ¿Vale? De momento Especulaciones Rumores Y ahora mismo Voy a estar en directo En la plataforma Verde de Trovo Y en Facebook Está en la descripción De este vídeo Si no tenéis nada mejor Que hacer Veniros para el directillo Por aquí os voy a dejar Si os queréis suscribir Y por aquí Dos vídeos recomendados Nos vemos En el siguiente vídeo ¡Chao, chao! ¡Woo!